Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te explico que no salga el sol Bailando, bailando Yo te voy a frío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando Y se fue lo contento y tan enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también todas las comillas La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Si yo me loco a mi, a suerte, cállanos a mi, a suerte Y a suerte, no me pete, ya está, no me quete It's gonna be alright, you take it for a flight You're in the sky, baby Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en la boca Una noche en la boca Ahí vas a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche en la boca Con tremenda nota Baby girl, stay with the girl Let's play with the girl Baby girl Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus retiros aceleran a mi corazón Tus retiros aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu trapo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me da enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química También tu alma te envía La terraza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo llevar Ya no puedo más Ya no puedo más Y ya bailo pa' mi acércate Calla no se viene a pete Y ya te la no me pete Y ya está en buen regreso It's gonna be alright Yo te quiero ir por play You're doing this alright Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche de dos Una noche de dos Ahí me saco Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo una noche de dos Bailando, bailando Bailar contigo Baby girl Ya de mamá Me saca Quiero no me de wanda The way you move girl Baby, I'm in the water Tick a tick a tack Never gonna stop Girl Baby, I burn When you're trisit and burn And I do you give me girl Like you're on the way Sexy body shape And you're full of money girl Baby, I'm in the water You will rise up with her Long time in the water You're finished in my way Baby, baby girl Stay with me girl Baby, baby girl Baby, baby girl